Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Esto es para pasar para entre los 16, entre los 8 ya. Gracias. Bueno, estamos jugando cuartos. Para pasar entre los 8. Que será ya para mañana, ¿no? Esta es la última partida. Gracias. Gracias. Se le va la bolita detrás. Gracias. 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 Que gane aquí. Partida 13. Se quedará para mañana. Buena entre los 8. Bonita bola. Buena bola. Buena bola de paquito. Bola segura. Bola segura. Buena bola. Bola segura. Levanta la bola, un dominio total. Otra vez arriba. ¡Qué bolón! ¡Espestáculo! ¡Espestáculo! ¡Qué dos bolones le acaba de meter! Levantando la bola arriba. Cuatro puntos que tienen ahora mismo ahí. Y Marín mete la quinta bola. Y hacen cinco puntos. ¿Seis? ¿Derecho? Seis puntos, Dios mío. Seis y cinco, once. ¡Vamos! Once, una. ¡Vamos, que tenemos que bajar ya! Si al menos no estuviese nublado, pues había nublado. Pero bueno, aún así ni todo se está viendo algo. Segura la bola de atrás para aquí. La bola no le anda. Arriba Jonathan. De Club de Tanca, Prosperitat. Levanta bien la bola arriba, pero el pique se la tira a la derecha. Ya ha corrido mucho la bola con la derecha, ¿eh? Vale, vale. Seguro la bola, Paquito. Deja correr la bola. Deja correr la bola. Deja correr la bola. Seguro la bola. ¡Venga, Marcial! Ahora, amigo, vamos, va! ¡Venga, Marcial! Ahora, amigos, vamos, va! Gracias por ver el video 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 Yo creo que aquí se termina la partida